John Samuel Waters Jr., mejor conocido como John Waters, nació un 22 de abril de 1946 en Baltimore, Maryland, escenario de todos sus filmes. Al cumplir los 16 años, recibió un regalo de parte de su abuela materna que sería definitivo, una cámara de cine. Su inusual personalidad se evidenció desde niño, cuando se interesaba por los accidentes automovilísticos y acusaba a un particular morbo por los asesinatos. Empezó a hacer cine desde muy joven, influenciado por el cine gore y el cine B, declarando en repetidas ocasiones que incluso las peores películas de Ross Mayer y Herschel Gordon Lewis, precursores de los filmes Naughty's y Gore respectivamente, son mucho mejores que el ciudadano Kane. Su equipo de trabajo lo formó con sus amigos y vecinos, entre ellos Glenn Misted, universalizado como Divine, grupo que fue la génesis de la productora fundada por él, Dreamland Productions y que ha permanecido a lo largo de más de 30 años. Definido lo camp por Susan Sontag como el amor a lo natural, una manera de mirar al mundo como fenómeno estético. Dicha manera no se establece en términos de belleza, sino de grado de artificio, de estilización. Es el amor a lo exagerado, lo off, el ser impropio de las cosas. Estas nociones en cierta forma exponen los elementos constitutivos de toda la obra cinematográfica de John Waters. Sus trabajos tienen la característica de revitalizar el cine trash, que más que ser cine basura, es un cine que muestra los desperdicios de la sociedad ante el espectador, dotándolo de una gran carga crítica hacia lo que él ha considerado lo deleznable dentro de la sociedad, sobre todo en lo referente a la moral y las buenas costumbres, sin olvidar el conformismo y la existencia de prejuicios en su país. No por nada William Burroughs lo calificó como el papa del trash. Para el ciclo de noviembre titulado Aguas con Juan, Cine Club Les Lumiers presenta en el foro experimental del SEART cuatro ejercicios fílmicos de este realizador norteamericano que diseccionan su particular universo. Críticas hacia el complejo industrial fílmico hollywoodense, contra sus circuitos de exhibición independientes, visiones sobre asesinos seriales con cierta fama fincada en el imaginario colectivo de la cultura popular, alegorías de la violencia intrafamiliar y demás, serán los temas que le den forma a este ciclo arriesgado y prometedor. Don Davenport es una chica problema en la escuela, por lo que es expulsada. Luego de arrojar a su madre al árbol de navidad, huye de casa solo para terminar siendo violada por un alcohólico salvaje quien desconoce su paternidad. Luego de encontrar pareja en un degenerado que busca placer penetrándola con pinzas y martillos, Don se establece en un nuevo barrio donde conoce a los Datchers, una pareja de fascistas que viven obsesionados con la teoría del escritor francés Jean Genet de que el crimen equivale a belleza, por lo que verán en Don la cristalización de su enfermizo objetivo. A partir de aquí, Don, entregada a la delincuencia con una hija subnormal que le hace la vida imposible, termina sus días como una auténtica performancera delincuencial, cometiendo crímenes y camino a la silla eléctrica, convencida de que el crimen es la belleza. Su muerte, ya en la locura de su nueva belleza violenta, deforme, punk, simulada e hiperbólica, totalmente camp, es el acto final de una vida consagrada al arte. De esta forma, la invitación está hecha para que nos acompañen todos los miércoles de noviembre en las instalaciones del foro experimental del CEART a las 19 horas. Recuerda que la entrada es libre, te invitamos a que no te pierdas estos ejercicios en mal gusto. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!